Hola, hola, ya venimos de regreso y esta vez me va a acompañar el hondoleño a hacer un champurrado. Así es vos, vamos a hacer un champurrado, estilo mexicano, para esos mexicanitos vos. No lleva frijoles. Este no va a llevar frijoles vos, pero bueno. Este champurrado está especial para estas épocas, lo pueden hacer ahora para navidad o simplemente cuando esté frío el clima y está muy sabroso, muy muy rico. Así es vos, aquí están los ingredientes. Los ingredientes que vamos a ocupar vos, es esta leche evaporada, es canelita vos, es chocolate abuelita. Ese está delicioso, yo lo probé allá en Honduras, bien rico, con la gran puchica, vamos a ocupar más seca, vamos a ocupar la leche condensada, esta bien dulce, te chupas el dedo a la tapa, cuando le quitas la tapa, chupas la tapa, está bien deliciosa vos. Vamos a ocupar vainilla, esa es la vainilla, esa está bien sabrosa, y vamos a ocupar el peloncillo, o la panela, o la panocha, como le dicen en otros países, la que usted quiere es esta. Estos son los ingredientes, ahorita le voy a decir como preparar todo este menjurje, con la gran puchica. Para empezar a hacer el champurrado vamos a tostar maseca, ¿cuánta cantidad de maseca es? Es como media taza, vos. Media taza, y la vamos a empezar a tostar, que quede cafecita, no sé si conozcan el pinole, así debe de quedar, necesitan tener el sartén así bien caliente. Como puedes ver, vos, la maseca queda un poco cafecita, tostadita, esto le va a dar mejor sabor, men. A medio galón de leche se le agregó medio piloncillo, leche evaporada, una media lata, una cuánto de condensada? Media de condensada y una de canela. ¿Por qué todo medio? Porque es medio galón. Si ustedes hacen un galón de leche va a ser un piloncillo, una lata de leche evaporada, una de condensada y la canela. ¿Ok? Van a dejar que hierva. Ya que está hirviendo la leche, con todos los ingredientes le vamos a empezar a echar la maseca tostada. Poco a poco para que no se vaya a hacer rumos. Ya va. Esta maseca le va a dar un sabor muy especial al chapurrado. Ya vamos a servir. Esto se ve extremadamente delicioso y lo vamos a vaciar en estos carritos y vamos a pasar a probar. Ok, ya está terminado el chapurrado y vamos a probarlo. Vamos a ver cómo quedó, men. Deliciosamente rico. Se los recomendamos. Está muy, muy sabroso. Ahorita está muy, muy caliente y lo voy a acompañar con un pan. Entonces, este... Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya no me va a acompañar al otro video del hondoleño. Solamente vino a enseñarme el chapurrado. Su chapurrado. Ay, ya, men. A la receta, men. Van a estar los ingredientes en la descripción del video, bo. Yo me, yo me, yo me, yo me. No, manches. Yo me, yo me. Yo me. Ok, muchísimas gracias. No se olviden suscribirse. Y síganos en otra nueva receta que vamos a venir a dar. Y después también voy a dar tips de belleza y más. Ok. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Yo me. Se lo pican vos. Por último, si quieres el hondoleño me siga acompañando en los próximos videos. Pónganmelo en los comentarios. Y vamos, de ahí va a depender si el hondoleño seguirá acompañándome. Sí o me, sí o me, para que sí o me, quiero que me apague, no me, sí o me. Ok. Ok, voy a disfrutar mi chapurradito. Ok. Gracias por ver el video.